Machácalo, machácalo, machácalo Con su poder, machácalo, machácalo Con su poder, en la sangre de Cristo La sangre de Cristo tiene poder La sangre de Cristo tiene poder La sangre de Cristo tiene poder ¡Gloria a Dios! En el nombre de Cristo En el nombre de Cristo Somos más que vencedores Para machácalo en la cabeza al diablo Se necesita el poder de Dios Para machácalo en la cabeza al diablo Se necesita el poder de Dios Machácalo, machácalo, machácalo Con su poder Machácalo, machácalo, machácalo Con su poder La sangre de Cristo tiene poder La sangre de Cristo tiene poder La sangre de Cristo tiene poder ¡Aleluya! 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 Ya no me siento triste Ya no me siento solo Ya soy de Jesucristo Él me consuela y me da gozo Ya no me da gozo Ya soy de Jesucristo, me consuelo y me da gozo ¡Adiós! ¡Adiós! Hoy te estás cumpliendo años y es de felicidad Hoy te estás cumpliendo años y es de felicidad Yo te de felicidad, yo te de felicidad Hoy te estás cumpliendo años y es de felicidad Hoy te estás cumpliendo años y es de felicidad Tiente de felicidad, tiente de felicidad, hoy que estás cumpliendo años, tiente de felicidad, hoy que estás cumpliendo años, tiente de felicidad. Ya no me siento triste, ya no me siento solo, ya soy de Jesucristo y me consola y me da gozo. Ya no me siento triste, ya no me siento solo, ya soy de Jesucristo y me consola y me da gozo. Me da gozo, me da gozo, ya soy de Jesucristo y me consola y me da gozo. Me da gozo, me da gozo, ya soy de Jesucristo y me consola y me da gozo. Claro que sí.